Ahora estamos haciendo una inspección de lo que es el tramo 6, me parece, ¿no? El tramo 6, sí. Así es, la carretera. La red Vial 6 que nos permite tener autopista desde Chincha hasta Pisco y en un segundo tramo de Pisco a Ica. Pero yo creo que, Pepe, tú les puedes dar algún alcance a este proyecto. Sí, hoy día hemos supervisado con el señor presidente los avances que tenemos en esta importantísima carretera que nos va a permitir evitar entrar a Chincha cuando nos dirigimos hacia el sur y esto nos va, digamos, a permitir bajar el tiempo que hoy día se estima entre una hora diez minutos, una hora treinta minutos de pasar Chincha hasta San Clemente a tenerlo en unos veinte minutos, ¿no? Esta es una inversión importantísima entre los tramos 2 y 3 que tienen que ver con la inversión desde Hawái hasta San Clemente y Pisco y de ahí a Ica estamos hablando de unos 600 millones. Es una obra en doble calzada, una autopista que forma parte del proyecto del gobierno de tener desde Trujillo hasta Ica una autopista en el año 2016, ¿no? El tramo 2, que es el que va de Chincha a Pisco, está avanzándose, ya tiene un tramo que está afaltado y el tramo 3 está siendo ya iniciado, ¿no? Que es el que nos lleva a Ica. Entonces, completando los tramos Chincha-Pisco, Pisco-Ica y con lo que tenemos también entre Casma y Santa y entre Santa y Salaverri en la entrada de Trujillo y Huacho-Pativilca, con esos cinco proyectos que se adicionan a los que ya se han entregado, vamos a lograr esta gran autopista entre Trujillo e Ica para el año 2016. Ahora, presidente, bueno, muchos dirán, es una obra pequeña, pero para la población, para las ciudades cercanas, sin duda, va a ser de mucha importancia. Sí, bueno, en realidad no es tan pequeña porque son 600 millones de soles que permiten a los pasajeros, la gente que quiere ir hacia el sur, hacia Ica, hacia Arequipa, Moquegua, Tacna, directamente lo van a poder hacer y los que quieren ir a Chincha, obviamente también tienen una entrada para Chincha mejorada. ¿Esto qué nos permite? Permite abaratar los costos de transporte, de carga, de pasajeros, etc. Y es parte del gran proyecto que estamos construyendo de vertebrar todo el territorio nacional. Lo que queremos hacer como legado es dar una autopista o doble calzada a toda la Panamericana Sur, desde Tacna hasta Tumbes. Obviamente parte de esto va a ser obra pública y otras iniciativas privadas autosostenibles. Pero además de esto, lo que estamos haciendo también es la longitudinal de la sierra, que también permite pavimentar un camino que permita articular desde Desaguadero en Puno hasta Badogrande en Piura, la frontera con Ecuador. Y además de eso, estamos pavimentando la marginal de la selva, desde Villarrica hasta Bon Humboldt, es decir, articulando Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. De tal manera son más de 150 kilómetros aproximadamente. Esto va a permitir articular el país longitudinalmente. Esto también incluye vías de penetración, de tal manera que estamos creando una red vial muy importante. En estos cuatro años de gobierno hemos prácticamente o casi duplicado lo que se hizo en cinco años anteriores para que vean el esfuerzo que estamos haciendo para darle mayor calidad de vida a todos los peruanos y peruanas. También hay que rescatar que esta vial la encontramos, este proyecto lo encontramos trabado, lo hemos destrabado y hoy día podemos ponerlo en ejecución. Ustedes han visto, son testigos de lo que se está haciendo hoy día. Solamente el tramo Pisco a Ica era un tramo que lo habían estimado en el pasado, que eso debía hacerse acá a unos 15 a 18 años. Están viendo ustedes que las demandas actuales hoy día exigen la construcción, la realización de este proyecto. Yo creo que eso es importante porque muchas veces los diferentes gobiernos o los burócratas del Estado muchas veces son demasiado conservadores en estimaciones para hacer inversiones de esta naturaleza que lo que van a hacer hoy día es darle mayor calidad de vida a todos. Y además de esto, en el caso de Pisco tenemos el aeropuerto, el terminal de pasajeros que lo estamos modernizando y dentro de poco me parece que lo vamos a inaugurar. Tenemos el puerto Salaberry, también que se está modernizando, hemos construido San Martín, perdón, San Martín, todavía no estás atento, ¿no? El San Martín, ¿no? Y también un desembarcaero de pesca artesanal que hemos inaugurado el año pasado en Paracas. Entonces le estamos dando a Pisco, en este caso, el respeto que se merece después de haber tenido un terremoto hace años. Hoy día estamos, ya prácticamente hemos avanzado mucho en la reconstrucción de Pisco, la Alameda de Pisco, y todas estas obras de infraestructura van a permitir tener un Pisco con mayores oportunidades de desarrollo. Ahora, Presidente, si estas redes viales, si estas vías o carreteras son importantes para los ciudadanos, y eso lo sabe el pueblo y sabe las autoridades, ¿por qué no se hizo con años anteriores? En años anteriores. Bueno, eso habría que preguntarle a los que estuvieron gobernando años anteriores. Pero yo creo que si algo podemos rescatar es que primero hemos tratado de trabajar de manera articulada y coordinada con los gobiernos regionales, con los alcaldes, sin pelearnos, tratando de ayudarlos a sacar adelante sus proyectos, recibiéndolos en los ministerios, recibiéndolos en la Casa de Gobierno, a través de las reuniones ejecutivo-ejecutivo. En el primer año de gobierno hicimos reuniones ejecutivo-ejecutivo con todos los gobiernos regionales. Es decir, venían en ese entonces presidentes regionales con sus alcaldes, vinieron a la Casa de Gobierno. Un poco antes de eso, cuando fui electo presidente, me reuní con todos los presidentes regionales, alcaldes provinciales y distritales en Lima, y comencé a tomar nota de todos los proyectos que ellos tenían. Después de esas dos rondas, hice una ronda de consejos de ministros descentralizados en prácticamente todas las regiones del país, salvo algunas que por razones de coyuntura no se pudieron realizar. En todas estas reuniones, hemos venido chequeando cuáles son los proyectos regionales y cómo podíamos nosotros comprometer recursos por regiones bajo una visión, digamos, quinquenal o de mediano plazo. No solamente un presupuesto de un año, sino hablar de un marco presupuestal de mediano plazo. Esto nos ha permitido proyectar obras que probablemente este gobierno no las inaugure. Pondremos la primera piedra, nosotros lo vamos a dejar en ejecución, porque hemos trabajado con una visión de Estado, más que un gobierno de cinco años. Y por último también, esto nos ha permitido también poder orientar el presupuesto nacional y orientar el presupuesto regional y local en la misma dirección. Eso es muy importante porque antes lo que pasaba era que cada presupuesto lo disparaban para diferentes direcciones. El presupuesto central iba por un lado, el del gobierno central, y muchas veces el de los gobiernos subnacionales iba por otro lado. Entonces, no había una sinergia. Lo que hemos tratado de construir es esa sinergia. Y además, por otro lado, creo que lo que hoy día estamos viendo es una capacidad de gestión tanto en el gobierno central como en los gobiernos subnacionales que vienen ya aprendiendo y vienen con más experiencia. Ahora, Presidente, iniciativas de estas, sin duda, es el motivo para establecer la justicia social en la población. Y en relación también a los esfuerzos que realiza el gobierno, se ha mencionado que se va a emitir un decreto supremo para establecer una lista de las personas que fueron víctimas de las esterilaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Cuéntenos sobre este... Bueno, yo creo que nunca más en el Perú podemos establecer una política de lucha contra la pobreza atentando contra la capacidad, el derecho de reproducción que tienen las familias pobres en el país. Y eso es de lo que de alguna manera hemos visto. Cuando se lleva a cabo una política de esterilizaciones que ha afectado, fundamentalmente, familias pobres, fundamentalmente, mujeres de comunidades, pueblos campesinos, pueblos originarios, etc. Lo que estamos viendo es una política de reducir pobreza reduciendo pobres antes de que nazcan. Eso nos avergüenza, nos debe avergonzar como sociedad. Lo que estamos haciendo es recoger un acto de justicia social, construir un padrón que nos permita establecer cuántas mujeres fueron afectadas en sus derechos humanos de manera flagrante. Estimamos que son aproximadamente 300.000 familias, 300.000 mujeres, perdón. Y vamos a construir este padrón para visibilizarlas y ver cómo podemos apoyarlas como Estado. Nos despedimos de aquí desde la base aérea de la ciudad de Pisco, el presidente de la República, acompañado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cú. Retornamos a Estudio Central. Retornamos a Estudio Central.